Y bueno, pues, ¿qué tal? Yo soy Ropaedet y seguimos con Neko para Catboys para Darius. Digamos que hay un gato vegeta, un gato vegeta 777, no sé por qué, me acuerdo que se parece, bueno, no se parece a nada, pero yo lo digo por el morado, más que nada, por el morado. Buenas noches, dulces sueños. ¿Quién abrió las ventanas? Ah, ya estaba despierta. Oh, te levantaste temprano. Sí, buenos días. Gracias por ayer? Oh, ¿te refieres a cargarte hasta tu puerta? No del todo. Lamento por mantenerte despierta hasta tan tarde. No es inusual para mí el quedarme absurdo en algo que me haga quedarme despierta hasta tan tarde. ¿Cuándo fui a dormir? ¿Cuándo fui a dormir? Me quedé despierta después de eso. Ya entonces, de hecho, no he dormido. No tienes que preocuparte. De hecho, no requiero dormir demasiado. ¿Eso es preocupante? ¿No estás convencida? ¿Crees que por tu inexperiencia estás forzándome a sobrecompensarme? No hay ninguna cosa. Tienes que esfuerzo. Tienes que esfuerzo. Te puedo asegurar de que ese no es el caso. Ya estás contribuyendo bastante. Ah, yo he hecho un café justo en el momento. ¿Puedo hacer algo? Bueno, voy a ir a tu parte también. ¿Puedo? ¿Llito y el azúcar? También lo voy a llevar. traeré ambos ah, yo soy de la blanca si, bebo el mio... si bebo el mio negro hehehe, yo no era el primer lugar era el negro yo con la misma me he jugado el milagro y el sato eh, no comencé bebiéndolo de esa forma, como tú solía beberlo con leche y azúcar sí creo que comenzó cuando me había quedado sin leche y azúcar si creo que comenzó cuando me había quedado sin leche y azúcar si creo que comenzó cuando me había quedado sin azúcar y leche un día y tuve que tomarme lo negro que me había quedado sin azúcar y luego he estado sorpresivamente pasó fácilmente y lo he estado bebiendo negro de ese entonces ¿te gustaría probarlo? ¿te gustaría probarlo? ¿no? 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 ¿es que no? ¿no? 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 ese sonido? era mi conejo que estaba chocando sus uñas con con la pared de mi de mi mesa mmm es muy agrio entonces no crees que puedas manejar no crees que puedas beberte todo el paso ¿no? es una es un rostizado negro entonces el sabor debe ser fuerte de hecho el como los granos sean rostizados puede afectar bastante el sabor un rostizado medio es probablemente lo mejor para comenzar traeré unos la próxima vez ¿eh? ¿leíste acerca de diferentes rostizados de café? oh ¿hasta la última vez? ya veo estaba en el libro que te di ayer ¿no? ¿cómo fue? ¿ya estás a a la mitad del libro? ¿cómo lo encuentras? ¿tiene claros ejemplos de eh ¿tiene claros ejemplos de éxito y falla en el manejo del café? ¿entonces crees que debería ser útil? ¿no? tal vez dije estoy feliz en escuchar eso ¿no? no la necesidad es la necesidad no no la necesidad que no lo diga por completo que no es la necesidad que no lo diga Entendido, ¿me acompañarías a un viaje de compra en nuestro siguiente día libre? Bien, estoy esperando por ello. Buenos días, Lorio. Ah, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tú estuviste en este lugar? Entonces aquí es a donde fuiste. Es muy rápido. No había estado en el lugar donde no estuviste. ¿Estoy despierto temprano? Bueno, me levanté temprano porque no estabas allí. No puedo dormir todavía. Tienes que regresar y dormir juntos. Sigo cansado. Vuelve a la cama conmigo. Tienes que beber el café, ¿no? Ella ya ha tomado algo de café. Entonces ya está despierta. ¿No es eso cierto? Así es. Así es. Solo voy a volver a dormir. Solo voy a pedirle a Lorio. Entonces, si... Vuelves a la cama... Tendrá que ser solo. No tiene sentido. No tiene sentido si ella no viene conmigo. Fennel... ¿Puedes hacer una copa de té? Fennel... ¿Puedes hacer una copa de té? No tiene sentido. Voy a ir a tomar la leche de miel. Bien. Iba a ir a conseguir algo de miel, de todas formas. ¿De qué estaban tú y Fennel hablando? ¿De qué sabía el café y el café? Eh... ¿Estabas agrade... Estabas agradeciéndole por ayer... Y hablando sobre el café? ¿Te gusta el café o no? ¿Te gusta el café o no? Ah, no. No, Fennel. Ah... Hmm, Fennel es el que bebe café aquí, si, el dijo algo acerca de, acerca de esto ser el lugar perfecto para disfrutar de un café ma... ma... mañanero? Aquí está tu té, aquí está tu té, y la leche. Está bueno. La leche hace que sea, la leche hace que sea fácil el beber, no? Dejaré la jarra aquí, entonces por favor, hazlo tu mismo. Bueno, vamos a preparar el día de mañana. ¿Qué? Rorye, Fennel, y tú también. Todos son muy rápidos. ¿Ah? ¿Ustedes tres están despiertos? Wow, seguro que son... Supongo que se levantan fácilmente. ¡Dil! 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 ¿Eh? ¿Estoy despierto temprano? ¿También? Bueno, es el donde es mi turno de hacer el desayuno hoy... ¡Oh! ¡Todos están todos listos! ¡Oh! ¡Seiji! ¡Muy rápido! ¡S-S-Segu! ¡S-Segu! ¿Seiji, ¿cómo es? ¿Café? ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Café? Sí, por favor. Debería ir y traer una copa. ¡Ah, se fue un gran bostezo! Estuve despierto hasta tarde en la noche, entonces sigo cansado. Entonces, ¿por qué no vuelves a la cama? Entonces, ¿por qué no vuelves a la cama? Así es, ¿no? Siempre está en esta hora, así que me he dormido. Supongo que podría, pero usualmente estoy despierto a esta hora de todas formas. Entonces, probablemente no sería capaz de dormir. Pero, por lo tanto, yo me estoy perdiendo por la noche de las redes sociales. Pero valió la pena quedarme despierto. Soy totalmente un experto en redes sociales ahora. Sí, nos juntamos en el cuarto de Dil la otra noche. Sí. Nosotros también somos amigos de la cocina. Así que no deberíamos hacer a ustedes, ¿no? No voy a ir, ¿verdad? Bueno... Así es... Estuve haciendo una cuenta de SNS De todas formas, terminamos haciendo una cuenta en redes sociales para el café. Aquí está. Te diré el nombre del usuario y la contraseña. Entonces asegúrate de escribirlo bien. Veo que posee un montón de esfuerzo en él. Podemos publicar los platos especiales y las recomendaciones del staff. También como fotos, también como fotos, algunas fotos, algunas fotos. Entonces podemos esperar, esperar, esperar a ver cómo responde, a ver cómo es la, a ver cómo responden. Si está bueno, lo seguimos haciendo así. Si no lo está, podemos cambiar las cosas. Podemos también hacer campañas en las redes sociales para atraer más clientes. Eso sería una gran oportunidad para hacer algún tipo de gran, campaña de gran apertura. Una gran campaña de apertura. Es bueno tener amigos alrededor que te ayuden. ¿Y estás feliz de que aceptaste la oferta de la escuela? Por si no lo recuerdan, estos gatos vienen de una escuela. Y les dijeron que practicaron aquí algo así. También estoy feliz de estar trabajando aquí contigo. Hoy, vamos a entrar a un montón de personas a personas que llegas a ustedes. Hay un montón de gente aquí, por la semana. Ah, no había dicho que no había explicado por aquí. No te he explicado que estamos haciendo aquí, hay un mercado de pulgars siendo llevado hoy. Por ejemplo, en este lugar. Por ejemplo, en este lugar, hay que vender en el barrio y pequeños. Por ejemplo, en este lugar, hay que vender en el barrio. ¿Ves por allí? El grupo de allí, aparente estar vendiendo ropas y accesorios. ¿Qué es? Si hay que ver, ¿qué hay de eso? ¿Te gustaría echar un vistazo? De eso, antes de ir a mi comprar. ¿Quieres acompañarme primero? Mi objetivo es... esa empresa, ¿no? Mi destino es... la tienda que está por aquí. Bienvenido. ¿Qué? ¿Tienes todo tipo de figuras hanigua de terracota? Desde personas hasta animales. ¿Fue ese tú el que hizo este? No entiendo. Eh, esto se llama Neko 3. ¿Tienes todo tipo de figuras hanigua de terracota? ¿Fue ese tú el que hizo este? No. 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 Uno de mis conocidos los hace como joven. ¿Estás interesado en el... en la estatuilla hanigua, señor Chikogata? Sí. Especialmente, me gusta los hanigua. De hecho, lo estoy. Estoy particularmente... Particularmente me gustan las figuras humanas. De hecho, hay una diferencia entre los vestidos y vestidos, así que, por lo tanto, es muy divertido. Sus ropas y acompañamientos difieren dependiendo de su estatus social. Es divertido verlos e imaginar qué vida tuvieron durante la era Kofun. Por ejemplo, estos dos hombres. En el otro lado están vestidos y vestidos. Y en el otro lado están vestidos y vestidos. Y en el otro lado están vestidos. Probablemente... Un hombre y un hombre. Por ejemplo, toma a estos dos hombres. Uno de ellos está vistiendo como si llevase una armadura, incluyendo el casco. Mientras que el otro está sosteniendo un tipo de utensilio de granja. Son... lucen más como un soldado y un granjero. Un hombre y un hombre. Pero también hay un hombre. Los hombres también están vestidos y vestidos. Los han llevado a los vestidos son unos grandes. Y los han llevado a los mismos. Los han llevado a los huesos... Sinceramente esto me parece más como un pepino. Las mujeres también tienen diferentes accesorios e itens dependiendo de su estatus. Podemos inferir que esos de allí vistiendo collares son de la alta suciedad, mientras que las figuras cargando baldes de agua son... Bueno, tú ciertamente conoces tu esposa, señor. Si compras esos dos como un conjunto, te haré un descuento. El precio es... ¿Qué es esto? Vamos a comprar. ¡Bien! En el otro lado, esto y... esto y eso también. También me llevaré este, este de allí, y ese de por allí. Seguro que te gustan tus ánimos. Ya que estás comprando tanto, te daré este llavero de gratis. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias a ti también. Gracias a ti también. Mis conocidos estarán maravillados de escuchar que un verdadero fan del Haniwa los compró. Por favor. Desde el suelo que han hecho una de las que han hecho una de las que no ganas de hacer eso. Eso es lo que nos ha gustado, pero hay que retirar. Estoy muy emocionado. ¡Oh! ¡Puedo hacerle a esa chica! ¿No puedes aceptar un regalo cuando no has comprado nada? Bueno, bueno, ¿no? Ah, vamos. ¿Cuál es el daño? Hmm... El mío es un hombre, mientras que el tuyo es una mujer. ¡Oh! ¡Pensé que lo entenderías! Eh, perfecto para una pareja como ustedes. ¿No crees? Ah... ¡Oh! ¡Esto es lo que me parece! ¡Ni chico! ¡Suscríbete! Ups, luce como que un poco prematuro para... Oh, luce como un poco prematuro. Buena suerte, señor gato. Oh... No lo entiendo, pero... ¡Suscríbete! Eh... No sé a qué te refieres, pero haré lo mejor. ¡Ja, ja, 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 ja. Lo haré. Lo haré. Por favor... Por favor haga llegar mis agradecimientos a sus relativos por las maravillosas figuras. ¡Suscríbete! 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 Compré demasiado. Ajá... Estoy esperando por volver a casa... Estoy esperando por... Estoy esperando por volver a casa... Y... Ponerlos en mi cuarto. Y bueno, sé que después... Espero les haya gustado... y nos vemos en el siguiente video Adiós